El Partido Libertario no está conformado todavía en Catamarca, falta que salga la resolución del juzgado federal. Y Libertad avanza en Catamarca, va bien, hasta el momento está bien, está conformado con varios partidos políticos, entre eso la Unión César y Blanco, que sería la columna vertebral, UNITE y otros partidos más. ¿Quién representa a Miley en Catamarca o quién tiene, por ejemplo, el sello de cara a las próximas elecciones? El que tiene el apoderamiento de Miley, hasta hoy, por hoy, soy yo, a través del Partido Unión César y Blanco. ¿Van a ir con candidatos propios de cara a las próximas elecciones? ¿Van a integrar el frente opositor conjunto por el cambio? Una pregunta medio... Pensábamos ir con candidatos propios, pensábamos ir con candidatos propios. Eso lo vamos a disponer una vez que se reúna a la mesa política de Libertad avanza. ¿Cuándo va a pasar esto? Y yo creo que en estos días, porque no hay mucho tiempo, el 13 de junio se reúne, ya, es el tema de la alianza, el 24 la candidatura, así que falta poco tiempo ya. La persona que represente, digamos, a Miley, ¿debe tener votos? ¿Qué entiendes? ¿Cuál es el perfil de esa persona? Miren, yo estoy en un armado, por algo me han buscado esta gente de Buenos Aires. Este frente que yo tengo ya viene de hace muchos años, todo el mundo me conoce. El frente que yo tenía en su principio se llama Avanza Catamarca. Se llama Avanza Catamarca y, bueno, para octubre se va a transformar en Libertad avanza, una vez que hagamos alianza definitiva con Miley. ¿Qué análisis tiene sobre las otras personas que también dicen ser representantes de Miley en Catamarca? ¿Charlas con ellos? ¿Están trabajando en formas conjuntas? Mire, sí, hay un pequeño diálogo con ellos, ¿no es cierto? Trabajando en conjunto no creo porque no lo veo salir para ningún lado, porque el único que sale en todo el interior de la provincia de Catamarca soy yo, así que no creo que haga un trabajo unipersonal de ellos. Usted habla de tener un armado avanzado en la provincia, ¿ya tiene precandidatos o personas que usted puede decir esta persona encaja en tal lugar? Yo tengo armado un 70% de la provincia de Catamarca, me restan algunos departamentos, nomás que ahora voy a salir a visitarlos, sí, nuestro precandidato, el gobernador también tenemos. ¿Quién sería? Hay varios nombres, hay varios nombres, hay varios nombres de gente importante de acá de la ciudad de Catamarca, ¿no es cierto? Del interior hay muchos departamentos que ya están conformados, están integrados y conformados, y son futuros candidatos a intendentes, concejales en el interior. Formados por muchos militantes radicales, muchísimos militantes radicales, inclusive concejales que están actualmente. Lo mismo que desde el peronismo, hay muchísimos dirigentes del peronismo que están sumados a este frente. Bueno, sí, estuvieron reunidos, yo casi un momento lo he invitado a estas personas, no puedo opinar mucho sobre su persona, porque no me gusta estar hablando mal de ningún dirigente. Lo único yo le invitaría a que se sume a este frente y trabaje, hay que arremangarse y salir a trabajar al interior. Dentro del partido le consultó, ¿hay libertad de acción? ¿Tienen libertad de armado? ¿Van a pedir? ¿Va a haber un congreso? El partido nuestro se refiere, Unión Corte Blanco. Tenemos el 18 de este mes, tenemos un congreso nacional, ahí vamos a definir el tema de alianza, porque de cierta forma hay una alianza con mi ley, que se ha firmado el 3 de febrero, pero tiene que ratificarla o ratificarla el congreso que nos reuniríamos el próximo 18 de mayo. Le consulto ahora respecto a la situación de que se hablaba de que, por ejemplo, Capdevila podría ser precandidato de su sector. ¿Se cayó esta posibilidad? Está ahí el ingeniero Capdevila. Lo que pasa es que es un referente, que él mismo lo dijo por televisión, en varias entrevistas, que tiene el corazoncito con Patricia. Yo creo que para un frente en toda la provincia, que yo fui uno de los armadores del Frente Cívico en Catamarca en su comienzo, hay que despojarnos de todo eso ego. Yo soy de mi ley, yo soy de Patricia, yo soy de la reta o de Morales. El que quiera Catamarca se debe sumar a este frente político, en el cual estarán representados por nuestro partido, por gente del radicalismo, también, como no, la gente de Grillo Ávila. Y ha sido un frente para poder ganarle a Raúl Jalí, quien es nuestro adversario político en este momento.